Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Rimgola, nuestra pequeña colonia espacial donde hoy lo que vamos a intentar básicamente va a ser que nadie se le vaya a la olla tenemos aquí a Estel divagando en su cuarto pues completamente ajena a cualquier cosa relacionada con la colonia tenemos además a Sayuri, pues muy muy cerquita de que se le vaya a la pinza, casi derrotado o sea es que está, vamos un poquito más y se derrumba, ¿y por qué? porque bueno pues no ha comido, quiere decir que tenemos muy mal seteadas las prioridades de los vigilantes o de los cuidadores así que eso habrá que revisarlo inmediatamente, además ha dormido en el suelo porque esta cama es hospitalaria así que extra hospitalaria, además aquí pues hay un montón de porquerías, este sitio desde luego es bastante feo habría que mandar por lo menos a alguien a que limpiese toda esa porquería, que podría ser Lumi de hecho Lumi vamos a ver, quitamos esto que desde luego es una paranoia vamos a mandar a limpiar todo esto, eso es, limpiar la sangre que desde luego es lo que más canta y Penélope el trabajo, vamos a ver, antes de nada cuida a esta pobre mujer que se está muriendo aquí del hambre Penélope dale de comer a esta tipa eso es, y ahora ya creo que podemos quitar la pausa y continuar mientras os explico algo que hemos estado observando en un principio Johnny Buller nos decía que es verdad, tiene toda la razón del mundo si el raid o cuando nos ataquen los piratas vienen por aire nos caerían dentro de esta zona de base, con lo cual pues estaremos muy muy fastidiados porque no podríamos defendernos de ninguna forma así que habrá que plantear algunas pequeñas, algunas torretas sueltas por aquí igualmente en caso de que haya pues eso, una plaga o algo podemos hacer salir a los bichos y acribillarlos pero ahora mismo tenemos la defensa aquí, pero en el interior de la base estamos completamente indefensos así que desde luego interesante y otra cosa súper interesante que nos comentaba Rubén es que por lo visto la oscuridad afecta y bastante a la puntería así que él proponía poner aquí un par de antorchas lo cual desde luego tiene que estar bastante bien porque iluminaría a los posibles atacantes que vengan por esta zona o incluso hasta es posible que pongamos ahí un pequeño farolito pero bueno, al menos unas antorchas desde luego vamos a ubicar y además vamos a intentar poner en esta zona de aquí pues zona de tejado eso es, de hecho esto habrá que volverlo a setear porque está puesto un poquito así al azar eso es, todo esto zona con tejado para intentar que los piratas cuando vengan a atacarnos pues se encuentren con esta zona así bastante más oscura a ver si les cuesta un poquito más acertarle a las torretas tampoco nos vamos a expandir mucho porque desde luego lo que menos queremos es un colapso en esa zona así que yo creo que con esto más que suficiente habría que limpiar este área de aquí si no van a pegar la vuelta para poner el tejadito en aquel lado desde luego no nos interesa para nada todo esto tejado, tejado, eso, esto, esto también, esto, así esta zona por supuesto también cubierta, como no y este pasillito pues cubierto también así en caso de que entren y le peguemos fuego pues que se mantenga el calor la mayor cantidad de tiempo posible perfecto, toda esta porquería, tenemos que recogerla, vamos a ver, no, esto de aquí para recoger, que lo dejó Rapela en una de esas islas de olla que tuvo en un momento dado así que todo eso lo recogemos, perfecto habría que resetear además, bueno, resetear, me refiero a volver a setear algunas prioridades de trabajo desde luego, Estela en un principio se dedica a reparación, agricultura y minería de forma indistinta no, pues, primero minería, yo creo que interesante transporte y limpieza, más o menos en ese orden creo que sería interesante que ayude así a minar todo esto de hecho vamos a ponerle un 1 aquí y una vez que haya terminado de minarlo todo, pues ya que se dedica a limpiar y a transportar que desde luego nos interesa muchísimo ir moviendo mercancías de un sitio a otro esta tipa no estaba nada bien porque su habitación no es la mejor así que creo que tenemos aquí una buena silla calidad superior, venga, pues la vamos a poner aquí dentro para que mejore un poquito el aspecto de su habitación es verdad que, bueno, estando en una colonia espacial, en un planeta aquí inhóspito pues manda narices que se esté quejando de que su habitación no es una cosa impresionante pero bueno, cada uno tiene sus manías así que tampoco vamos a darle muchas vueltas respecto a algo que también decías en los comentarios creo que era Rubén que desde luego esta zona, una vez que hemos sellado esto de aquí nos queda lejísimos para venir atrás de los cadáveres con lo cual, él nos planteaba por qué no poner unas cuantas tumbas y después abrirlas y quemar los cadáveres en caso de que nos molesten bueno, pues mi idea sería trasladar la zona de incineración de cadáveres a esta área de aquí que bueno, ya que la tenemos elaborada además si los piratas se deciden entrar por esta zona al menos que encuentren de primeras esa turbia visión de ver ahí un montón de cadáveres amontonados creo que sería interesante y bueno, pues básicamente ese era todo desde luego que un gran número de cosas vamos a ver, Lumi moviendo esos escombros ahí no, vamos a mandarla, aunque sea de forma manual primero que limpie esto de aquí que desde luego, bueno, pues está bastante más lejos pero es mucho más urgente que limpie, que traslade toda esa porquería que desde luego es importante hacerlo y si vemos que tardan mucho en ponerse a limpiar pues mandaremos a alguien a limpiar de forma manual o setearemos a un limpiador para que se dedique a limpiarlo todo tranquilamente de acero, como os dije en el anterior capítulo no sé si lo he dicho hoy también o no tenemos 2000 unidades tiradas por el mapa lo cual es una auténtica barbaridad o sea, esto tiene que ir Lumi, vamos, tiene que dedicarse a trasladar todo este acero de forma súper urgente incluso es posible que todo esto dejemos de priorizarlo eso es, ya no traslades todo esto nos interesa mucho más que vayáis a por el oro y estas armas pues habrá que recogerlas también por supuesto, un escudo personal que desde luego es interesante sobre todo para los de cuerpo a cuerpo pero bueno, todas estas rocas creo que pueden aguantar por aquí tiradas por el mapa en un principio sin ningún problema genial bueno, vamos a hacer que la noche pase un poquito más rápida vamos a darle caña a esto a ver, creo que Sayuri ya está bastante mejor de estado de ánimo vamos a comprobarlo bueno, pues está estresada pero puede ser mucho peor ha dormido en el suelo bueno, pues ya podrás dormir en esta cama cuando quieras que además tiene una calidad bastante importante una buena calidad y así dejaremos esta zona libre para el momento en que necesitemos que nuestros colonos sean atendidos en una cama hospitalaria porque por ahora desde luego es muy mala idea mantener al prisionero en la zona de hospital por ahora ha ido bien desde luego porque no hemos tenido ningún problema de salud pero en el momento en que lo tengamos no vamos a tener tampoco ese tiempo de reacción así que cuando antes planteemos hay un pequeño cambio, mejor además vamos a ordenar minar todo esto de aquí que son componentes que nos hemos quedado a cero lo cual está bastante mal todo esto también aquí algunos componentes más hay muchas vetas por ahí sueltas por ejemplo tenemos esta de aquí tenemos aquí arriba no a la izquierda aquí había un poquito más aquí de hecho tenemos tres más eso, es que vayamos a ir recuperando un poquito esos componentes para poder trazar mejor el sistema de defensa Penélope está de mal humor pues se va a tener que aguantar porque realmente el problema está sobre todo en el zumbido psíquico del cual no somos ni culpables ni responsables así que va a tener que aguantarse un rato no le va a quedar más remedio igualmente pues haría falta talar algún arbolito porque aquí nos falta madera es verdad que solamente con esto ya tendremos suficiente 26 y 25 pues eso para recoger pero no le pide mal humor bueno pues te aguantas un ratito esperemos que no se le vaya a la olla lo iremos vigilando no sé muy bien a dónde ha ido con la madera desde luego es curioso parece que le he traído esta puerta no ha ido a alimentar la antorcha quizá vale pues entonces necesitamos sí o sí ir recuperando algo más de madera por supuesto pues habrá que ir trabajando algún arbolito de estos que tenemos por esta zona que lo podría ir haciendo Doug perfectamente perfecto y Rapela pues con la investigación de los morteros aún le queda un buen rato desde luego tampoco es que pudiésemos ponernos a fabricar morteros ahora mismo porque está complicada la historia pero bueno poquito a poco además habría que hacer otra cosa aquí y es plantear el suelo de madera que desde luego también lo comentasteis lo dijisteis ahí en en los comentarios creo que fue Johnny Buller poner aquí pues algo de suelo de madera que además va a arder mucho mejor y va a hacer que a la hora de pegarle fuego a esto pues sea mucho más eficiente desde luego perfecto en un principio más o menos todo seteado aquí incluso este muro de madera podríamos ampliarlo un poquito ya que si lo hacemos doble pues va a arder durante más tiempo desde luego eso es interesante en cuanto sí termine de minar toda esta zona de aquí iremos planteando una habitación una eventual habitación para Sayuri que desde luego pues va a tardar un ratito en ser reclutada en caso de que podamos hacerlo y de hecho vamos a revisar quién era el mejor 5 Lumi un 7 bueno pues habrá que hacer que sea Lumi que entrate con él con ella porque desde luego se le da bastante mejor y ya que tenemos a Penélope cocinando pues que se dedique a cocinar y el resto de tiempo a limpiar y a trasladar cosas es verdad que la comida la elabora muy rápido ya tenemos otra vez 50 unidades de comida con lo cual esta tipa pues eso es bastante eficiente Penélope de hecho vamos a mandar a limpiar aquí de forma manual tenemos que asignarle desde luego el trabajo vamos a tenerlo que hacer así porque si no le va a costar la vida ponerse ahí a limpiar eso es limpia todo esto que esta tipa se le puede ir la olla si encuentra algo de porquería en su habitación si no luce tan bien como ella le gustaría y esta sillita la vamos a recuperar aquí en el tablero de ajedrez perfecto bueno pues ya creo que podemos volver a setear la cocina como máxima prioridad de Penélope el transporte lo mantenemos en un 1 también ir a limpieza en 1 para cuando no quede nada por transportar es verdad que por transportar casi siempre va a haber mercancías porque no paramos de minar y de generar más porquerías pero bueno poquito a poco llamarada solar que apaga todos nuestros sistemas eléctricos lo cual en un principio tampoco nos afecta demasiado porque no tenemos ahora mismo un sistema eléctrico demasiado importante esto rapela si lo terminas ya pues mucho mejor ahí está coge un poquito de madera termina este ahí está genial y esto no se conecta aquí arriba bueno sí claro se conecta pero ahora no tenemos electricidad con lo cual en cuanto recuperemos la conexión eléctrica pues podremos digamos ya disponer de una entrada y una salida a esta zona de nevera mucho más fluida en fin vamos a ver ¿qué más? todo esto para recoger por supuesto estos escombros sí que habrá que trasladarlos de aquí porque nos quitan capacidad y nos hacen la zona bastante fea suelo de cemento que gastaremos un poquito de acero pero sin problema porque tenemos bastante animal loco bueno metemos la pausa y a ver qué es y dónde anda una rata bueno desde luego no debería ser preocupante una rata loca no creo que deba traernos demasiados problemas sí que quizá pues tendremos que mandarla a cazar en un principio creo que la he perdido maldita sea no va a ser esta la rata loca sí atacando a Estelle bueno pues no Estelle no queremos que la ataques va aquí a minar componentes Lumi está un poquito lejos está de hecho durmiendo pues vamos a tener que decirles que se queden dentro de casa es un poco triste realmente tenerse que quedar dentro de casa porque hay una rata loca pero bueno tampoco pasa nada desde luego mucho mejor mantenerlos dentro de casa por una rata loca que tener a alguien herido por una por una rata con alguna enfermedad o alguna historia ahí está las torretas desde luego darán buena cuenta no de hecho no van a dar buena cuenta de ella porque ahora mismo no tenemos electricidad así que lo que habría que hacer sería marcarla para cazar por supuesto ya estaba marcada esta puerta habrá que mantenerla cerrada en un principio este lo vamos a reclutar la y a darle aquí a que cierre esta puerta ahí está y bueno pues ya eso la rata que se dedique por ahí a darse vueltas hasta que acabe la llamarada solar cuando se activarán las torretas que ocurre justo ahora y darán buena cuenta de ella de hecho aquí está inconsciente perfecto bueno pues ya podemos quitar la restricción todo vuelve a la normalidad y al menos pues evitamos que esa rata pues dañe alguno de los colonos le pegue alguna enfermedad o digamos nos haga quitarnos de lo que estamos haciendo que es de trabajar realmente aquí incluso una hora me gustaría ponerles una hora más de disfrute de relajación pero habrá de ser más adelante porque seguimos bastante atareados así que tampoco vamos a consentir que se pongan a descansar justo ahora aquí tenemos un poquito de lana de alpaca bueno la voy a marcar para recoger si alguien lo hace en algún momento dado pues bien estará pero tampoco nos vamos a empeñar en ir a por ella al menos de forma manual perfecto ya tenemos aquí se te da toda esta zona de tejado madre mía Lumi y si desde luego dais miedo cuando os ponéis a hacer esas cosas en fin esta incluso creo que podríamos priorizar que se quedase abierta creo que no habría ningún problema sencillamente para facilitar la entrada y salida de los colonos igual que esta se podía quedar abierta perfectamente y esta y en caso de que haya algún ataque pues ya mandaremos ir cerrando todas esas puertas cuando haga falta habría que construir entonces aquí por si acaso nos llega a hacer falta estas antorchas que nos decía Rubén por si acaso nos atacan verlos bien tenerlos bien iluminaditos y poderles dar ahí pues unos impactos bastante más eficientes y lo que vamos a hacer también va a ser cambiar esta reserva desde luego creo que estaría mucho más interesante ya de cara a la cosecha que empieza a estar casi lista pues separar las zonas en canes y vegetales porque no dejar un pasito de más por en medio como decíamos en los anteriores capítulos algo mucho más realista mucho más creíble que desde luego sería interesante y es poner por aquí todo esto vegetales crearemos esta reserva vamos a ampliarlo un poquito más para guardar algo más de carne en caso de que nos haga falta desde luego siempre o casi siempre tendremos más vegetales que carne pero bueno si luego vemos que necesitamos recuperar un poquito la zona lo haremos y ya está de hecho la de carne se me antoja un poquito grande porque tampoco tengo pensado ir a cazar ahora mismo pero bueno si de hecho vamos a hacerlo es que si no tarde o temprano vamos a terminar haciéndolo y tampoco me hace ilusión eso es limpiaremos esta área para dejar ese pasillito libre que desde luego es interesante mantenerlo y vamos a setear esta zona bien porque está del todo menos bien seteada esto vamos a eliminarlo porque no tiene ningún sentido dejar carne justo donde se trabaja tampoco modificaremos esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver comidas elaboradas no manufacturados medicinas tampoco aquí únicamente carne y cadáveres de animales sí vale perfecto el resto no recursos todo esto bien seteado genial copiaremos el seteo lo pegaremos en esta zona de aquí pegar y aquí meteremos únicamente vegetales perfecto productos animales no productos animales aquí sí genial bueno pues con eso en un principio debería de estar la reserva está un poquito más organizada desde luego mucho más interesante y habría que darles algo también de iluminación a esta gente desde luego algo de más calidad que está un poquito justa de hecho vamos a ver habría que minar esta zona de aquí para recuperar esos componentes ya a ver cuántos tenemos componentes en un principio ninguno debemos haberlos gastado seguramente en elaborar esta puerta por ejemplo pero bueno ya los iremos recuperando más adelante aquí plantearemos una nueva habitación para el eventual caso de que consigamos reclutar a este a esta tal Sayuri que desde luego bueno tampoco parece muy dispuesta pero tampoco hay problema que lo vayan intentando todas las veces que haga falta y ya cuando lo consigamos pues bueno eso que nos llevamos esto vamos a cancelarlo Lumi se podría dedicar a trasladar realmente los escombros que hemos hecho en esta zona de las reservas desde luego mucho más interesante moverlos de sitio y habría que ahora que estamos sobrados de electricidad y tal pues por qué no plantear una iluminación un poquito mejor para esta zona de algo más de calidad por ejemplo la cocina bien iluminada podemos quitar esa antorcha a dejar de consumir algo de madera y mantener estas zonas pues así iluminadas con luz eléctrica desde luego mucho más interesante genial bueno pues en un principio todo bien no hay ningún problema las torretas siguen encendidas con lo cual estamos desperdiciando una gran cantidad de electricidad Lumi apaga esto en un momentito que no te cuesta nada que estás ahí muy cerca perfecto así al menos la batería nos dura toda la noche perfecto bueno pues va a charlar amistosamente con Sayuri que en un principio creo que tenemos puesto intentar reclutar no charlas amigables únicamente bueno pues intentaremos reclutar porque la dificultad realmente un 53% desde luego no es alta ni mucho menos así que si hay suerte pues eso que nos llevamos va a costar tampoco desde luego va a ser ya ni mucho menos pero no pasa nada no tenemos problemas vamos a hacer eso sí que la noche pase un poquito más rápida aquí haremos una nueva reserva que será donde metamos a los cadáveres y le peguemos fuego cuando venga el momento adecuado así que aquí ponemos un vertedero ahí está del cual copiaremos el seteo de este de aquí copiar el seteo y pegarlo genial este va a tener prioridad normal y este también debería tener prioridad normal para evitar que vayan intercambiándolos y quizá pues estos de aquí incluso ni les peguemos fuego en un largo tiempo es verdad que este va equipado con un chaleco antibalas de una calidad bueno mala pero no tan mala pero bueno tampoco vamos a venir aquí y vamos a traumatizar los que tengan que ver este esta gran cantidad de cadáveres para conseguir un solo chaleco antibalas perfecto el campo este de fuerza personal imagino que alguien lo habrá cogido alguien lo estará utilizando y una liebre se autoadiestra curioso cuanto menos que esta liebre se haya autoadiestrado tampoco pasa nada no hay problema sí que habría que quizá pues en previsión de conseguir más adelante algún animalito extra pues eso digamos en caso de que aumente la cantidad de animales que tenemos en la colonia pues tener una pequeña zona donde cultivemos algo de heno que por ejemplo vamos a definirla bien para guardar estos huequecitos de dos para evitar que los incendios se autopropaguen pero por ejemplo pues venía podría venir perfectamente hacia aquí mal humor a ver de quién rapera este hombre que siempre está fastidiado bueno pues por lo visto está dedicándose a intentar tirarle los trastos a Penélope lo cual además se le da fatal y eso pues hace que su estado de ánimo baje un poquito además esta zona desde luego es bastante sórdida porque tenemos aquí todas las pieles tiradas en el suelo y digamos no tienen buen aspecto pero bueno Rapela pues deberás de aguantar un poquito quizá lo quitemos de investigar en cuanto acabe el tema de los morteros y lo pongamos a construir por ahí fuera que desde luego también sería interesante pero bueno habrá de ser más adelante si vamos a ver esta zona queremos que sea high grass perfecto bueno la liebre creo que ni va a llegar porque aquí la ha pillado uno de estos lobos pues bueno liebre mala suerte además se la han comido directamente en fin desde luego estos animales que se autoadiestran son curiosos imagino que en la realidad bueno pues sería un animalito que más adelante veríamos aparecer por la colonia con buenas intenciones pero en este caso ni siquiera lo veríamos aparecer no ha sido atacado por ese lobo se lo han comido pues nada creo que los colonos ni siquiera se enteran realmente nave psíquica vaya pues esto sí que es interesante y además cerquita y echando llamas este incendio me resulta curioso no sé de qué será pues esto sería un tema que habría que tratar vamos con la máxima urgencia esto habría que darle salida ya ya mismo vamos a ver vamos a plantearlo lo ideal quizás sería elaborar aquí un pequeño sarcófago donde podemos pegarle fuego creo que sería lo más interesante hacer que los mecanoides salgan y meterles fuego porque quizás si los despertamos y los esperamos por aquí y los hacemos pasar a través de esta zona de torretas no tengo todas conmigo que realmente consigamos acabar con ellos habría que ver cuántos salen pero bueno qué carajo vamos a hacerlo ya que tenemos un buen sistema de defensa planteado vamos a intentar forzar los que pasen a través de eso y ver qué es lo que pasa así que vamos a ver atacar el rifle de cargas tiene una buena distancia de hecho creo que llega algo más lejos que la minigun vamos a ver quién tenía la minigun va a ser Lumi sí habría que reclutarla bueno pues vamos a despertarla desde luego la minigun parece que llegue bastante más lejos es verdad que tiene una puntería horrible pero bueno va a tocarle a Lumi venir hacia acá despertar a estos bichos y ver si nuestras defensas son capaces de lidiar con ellos de hecho en restricciones todo el mundo área 1 menos Lumi que vamos a dejarla sin restricciones porque va a estar reclutada vamos a despertar a los bichos e intentar atraerlos hacia acá a ver qué pasa un poquito más cerca es que lo malo va a empezar a zumbar el zumbido psíquico se nos va a juntar con el que ya teníamos antes y eso desde luego pues para los colonos fatal vale normalizamos el tiempo atacamos aquí no está un poquito lejos todavía desde luego vamos a ver ahora y en cuanto nos despertemos saldremos corriendo nos seguimos de ahí corriendo vale pues corre Lumi corre para acá desde luego ha salido solo un cien pies no no es que sea muy preocupante no me da miedo ni nada por el estilo habrá que ver hacia dónde va andando bueno pues vamos a intentar atraerlo hacia nuestra zona de defensa que desde luego si viene un solo cien pies hacia aquí nuestras torretas desde luego van a acabar con él rapidísimo pero habrá que ver si se inclina a venir hacia esta zona o no parece que por ahora va por ahí deambulando en un principio pues si va a deambular digamos quizá vamos a ver pues habrá que ir planteando un rifle de francotirador en esta zona para elaborar vamos a ver añadir proyecto un sniper quizá vamos a ver qué requiere exactamente seis componentes y cien de acero desde luego requiere una gran cantidad de componentes tenemos dos aquí dos aquí para recuperar bastante fácilmente sin ningún problema y nos faltarían dos más que habría que sacar de algún sitio por supuesto tampoco me hace ilusión desmontar ningún aparato para sacarle los componentes pero quizá por ejemplo por qué no desensamblar estos mecanoides eso es como máxima prioridad perfecto esto en un principio vamos a producir bloques de piedra vamos a cancelarle el proyecto porque tenemos bloques de piedra para aburrir tenemos unos 400 y pico así que no hay problema y dog vamos a ponerte aquí haces ensamblar mecanoides eso es loomy realmente pues tiene una minigun contra minigun tampoco creo que nos interese mucho peleando contra este bichito pero vamos a intentar irlo trayendo hacia esta zona desde luego que el bicho no está muy por la labor de venir hacia nosotros y además se está ocultando el maldito bastante bien en fin vamos a ver si conseguimos un ángulo de tiro decente para irlo provocando no pues se sigue escondiendo el maldito en fin pues atacaremos a la nave mientras tanto desde luego lo que más nos preocupa no es ni mucho menos el cien pies sino la nave porque la nave es la que genera el zumbido psíquico que puede acabar dándonos problemas ahí está Lumi cúbrete hacia acá perfecto el cien pies tampoco es que parece que tenga una inteligencia demasiado alta vamos a mandar a Lumi eso es al menos que se sienta a comer ahí es verdad que va a comer en el suelo la pobre pero bueno quizá incluso vamos a mandarla hacia el interior del área 1 ahí está perfecto hemos desmontado ese mecanoide ya tenemos cuatro componentes pues Doug no deja de tejer vamos a ver trabajo tejer no manufactura primero talón 2 perfecto pues eso Doug necesitan materiales bueno pues aún tenemos el mecanoide creo que solamente he configurado un único desensamblar mecanoide eso es habrá que hacerlo siempre siempre que hay un mecanoide le sacaremos las tripas así que vamos a ver ponte ahí a destripar ese bichillo también genial Lumi era la mejor tiradora desde luego la única capaz de digamos causar daño a distancia con lo cual pues nos iremos esperando el nivel de zumbido psíquico de esto realmente no es importante es bajo con lo cual tenemos un tiempo tenemos un largo tiempo para atacarle además ha sido bastante dañado en cuanto destruyamos la nave pues cualquier comerciante cualquier pirata o cualquier persona que venga hacia acá se va a encontrar con el mecanoide y va a tener un problema pero bueno eso ya no es nuestro asunto dog mientras tanto hay a fabricar aunque sea un rifle sniper que desde luego nos vendría bastante bien porque tarde o temprano tendremos que atacar a algún bicho a distancia rapela está estresado porque el sitio donde está trabajando es una porquería bueno vamos a ver pues vamos a mandarlo descansar quizá algún ratito más al día rapela ya que está tan pejiguero tan quejica venga rapela un par de horas ahí más de diversión así no te quejarás tanto espero y Lumi pues casi que podríamos reclutarla y mandarla a disparar ahí un poquito más aunque es verdad que está estresada pero es que realmente es la mejor tiradora de largo que tenemos Estel tenía un 1 con lo cual ni de coña Lumi Penelope si pues eso desde luego que poquita gente apropiada como para ponerse a atacar quizá Penelope si le diésemos la otra minigun y la mandamos a hacer ahí un pequeño ataque pues también nos podría compensar porque desde luego Dogen fabricar este rifle sniper va a tardar la vida misma eso es Penelope pues no no te vayas para allá vente para que un momentito vamos a pegarle ahí unos tiros a la nave que desde luego le hemos hecho bastante daño muy rápido es verdad que me extraño haber visto salir un solo mecanoide esperaba como mínimo un par de segadores y dos o tres cien pies pero bueno por suerte únicamente tenemos un cien pies ahí así que no es nada preocupante Estel mientras tanto se dedica a mirar ahí si a recuperar algún componente más lo cual está genial perfecto bueno pues seguiremos trabajando poquito a poco vamos a ver aceleramos un poquito que Penelope llegue aquí con tiempo abrimos hacia aquí perfecto vamos a normalizar el tiempo y va a atacar a cien pies desde luego no es lo que más ilusión me hace bueno además tiene una puntería fatal como veis bueno pues no mala idea desde luego Penelope vete a casa porque para lo que vas a hacer y nada desde luego no nos compensa el tema de los morteros aún no está desarrollado con lo cual pues tenemos el problema de que no podemos realmente esto vamos a poner el hospitalario para que venga aquí a descansar Penelope corre descansa que para una vez que sales te llevas un tiro en fin vamos a tocar va a tocar reclutar a esta tipa que desde luego es mucho mejor tiradora que cualquiera de los demás personajes que tenemos en la colonia y pues eso intentaremos darle darle trabajo antes de que se le vaya la olla un poquito más hacia aquí que pueda atacar la nave psíquica que realmente es lo que nos preocupa quizá incluso el cien pies lo dejemos ahí en previsión de que cuando vengan los piratas se tengan que liar a palos con él pero tampoco me preocupa demasiado desde luego apártate eso es bueno pues parece ser que tenemos mejor puntería que el cien pies lo cual no está mal desde luego y además mientras esté ubicado ahí pues podremos compartir eso es ir dañando la nave poco a poco desde luego que le queda bastante poquita vida es bastante efectiva la minigun vamos a ver aparte a Pelumi bueno pues eso algún tiro es normal que se lleven a ver que tal de salud bueno tampoco es grave desde luego se puede quejar un poquito pero tampoco es una cosa como para volverse loco así que lo que vamos a hacer va a ser mandarla a dormir y seguiremos intentando hacerle daño poquito a poco pero es que claro tenemos que al final hay que jugársela digamos podríamos haberle hecho el sarcófago y pegarle fuego pero habría sido un pequeño desperdicio de tiempo y de faena porque habríamos tardado al menos un capítulo y medio o dos en lidiar con este problema y creo que tampoco merece tanto pues eso tanto trabajo digamos a ver como va el proyecto este de Doug pues en un principio mal porque claro no tenemos electricidad ¿tenemos el solar alfredo todavía? no lo que no tenemos es batería quizá tenemos activadas las torretas en un principio no vamos a verlo mi activa esto antes de irte a dormir eso es y luego ya descansar lo va a tratar a Penélope creo que no hace falta creo que lo puede hacer otra persona tranquilamente no hay ningún problema y ya está así a ver si vamos poquito a poco recuperando la normalidad desde luego le va a costar un buen rato a este Doug llevar a cabo el maldito rifle de francotirador porque tiene un montón de trabajo por hacer así que bueno habrá que ir esperando mientras tanto no, ahí tenemos al 100 pies vaya pues son las 3 de la mañana lo cual no está bien habrá que apagar todo esto vaya no me esperaba que viniese porque esperaba que lo hiciese antes desde luego en fin esto para activar todo lo más para apagar todo el mundo reclutado desreclutado eso es dedicaros a apagar las luces cada uno ahí a hacer su trabajo rapela no te pongas a jugar al ajedrez maldito vente aquí a encender esto pues no se va a dar la vuelta quizá va a venir a esta zona que estas puertas están abiertas si le interesa mucho más venir hacia acá así que lo que vamos a hacer va a ser poner todo esto para cerrar todo esto cierradito perfecto y si la vamos a mandar a que venga a esta zona a cerrar estas puertas de forma manual eso es pásate por aquí y luego por aquí y sales genial la licenciamos y listo perfecto bueno pues ahí que salía el cien pies a darle golpes a la puerta quizá sea el momento de pegarle fuego a esto y probar que tal funciona la zona es verdad que tampoco tenemos arma incendiaria por ahora con lo cual desde luego va a estar complicado pero bueno podemos recibirlo bueno parece que se da la vuelta desde luego que la guía pues eso es bastante impredecible pero bueno a esta nave le quedan muy poquitos golpes para acabar con ella con lo cual en un principio en cuanto terminemos con el cien pies pues toda la problemática esta habrá desaparecido en fin quizá incluso el rifle de francotirador pues eso lo elaboremos pero nos sirve para más adelante en lugar de para ahora dog de hecho vamos a ver para este bicho eso es apaga esta cosa y si acaso pues te pones a hacer el rifle que desde luego mucho más interesante que ponerte a hacer camisetas perfecto bueno pues ahí tenemos ese mecanoide que desde luego tampoco es preocupante una vez que entra aquí a nuestra torreta desde luego a nuestra zona mucho más menos preocupante desde luego vamos a ver que tal bueno está bastante cubierto como veis pone cobertura un 85% por suerte es bastante grande el bicho y somos capaces de acertarles pero realmente él no llega a dañar nuestras torretas por ahora no ha dañado solamente a esta bueno de hecho esta casi se la limpia pero bueno sin problema genial ya hemos acabado con eso desde luego que me intentaba hacerlo digamos de la forma más rápida posible al final se nos ha alargado un poquito pero bueno tampoco pasa nada habrá que mandar a alguien a hacer cosas rapela tú que estás de tan mal humor siempre que desde luego manda narices que siempre te están enfadado equipate algo aunque es este rifle de cargas eso es lo reclutamos y vendremos a acabar con este bicharraco atacar cuerpo a cuerpo por supuesto cuando estemos cerquita la pondremos a disparar aunque tenga una puntería de pena y Penélope pues habría que mandarla a reclutar y venir aquí a por esto eso es rapela no cuerpo a cuerpo no ahora te pones a disparar no pues todavía no está al alcance del objetivo desde luego es curioso en fin pues le pegaremos golpes hasta que acabemos con él tampoco pasa nada Penélope vamos a ver vente para acá y atacaremos a esto que bueno pues eso ya está terminado listo pues bueno un problema menos desde luego ha dado tiempo a terminarlo en este capítulo lo cual no está mal vamos a atacar al 100 pies hasta la muerte también que va a costar matarlo porque son muy muy duros pero bueno no está mal hemos recuperado aquí núcleo de personalidad algo de acero algo de plata perfecto bueno pues eso no ha estado mal desde luego si salen muchos más mecanoides no sé lo que habríamos hecho porque tampoco es que hayamos sido muy efectivos a la hora de llevar a cabo los ataques pero bueno tampoco pasa nada habría que mantener entonces esta puerta como antes abierta esta también abierta habría que reconstruir además esta puerta que hemos perdido aquí arriba que debería ser de granito perfecto y podemos seguir trabajando en la colonia que no está mal esto habría que demolerlo genial habría que construir además habría que poner todo esto para trasladar perfecto vamos a poner aquí a ubicar una nueva habitación aquí nos falta un poquito de suelo de madera todo esto perfecto mobiliario de hecho habría que ver que no construya nadie más que rapela perfecto porque conseguiremos que los muebles tengan mucha mejor calidad el resto de gente que se dedica a trasladar historias y tal que desde luego es algo que nos hace falta y así rapela se puede dedicar a ir haciendo las labores digamos pues un poquito más delicadas que según hagamos pues influyen en el estado de ánimo de los colonos aquí la antorcha aquí su tiesto de madera por supuesto y aquí su pequeña puertecita de madera genial bueno pues ya está la otra idea que teníamos para esta zona era pues trazar aquí un pequeño área digamos con tejado donde despertar a los mecanoides pegándoles un tirillo y una vez que estuviesen ya despertados hubiesen salido de la nave pues directamente acribillarlos a tiros hasta terminar con ellos pero bueno la verdad nos la hemos jugado un poquito así despertándolo a ver que había dentro intentando que los los malos viniesen hacia acá pero por supuesto habéis visto estábamos en mitad de un justo en un momento donde no teníamos electricidad disponible con lo cual pues esto no termina de un desastre de milagro en fin otra vez que nos libramos por poquito y así que siga siendo por lo menos aquí esta antorcha la recuperamos por lo visto nos la hemos cargado o con las torretas o el cien pies quien sabe quizá con las torretas las hemos roto interesante desde luego tener en cuenta eso pero bueno creo que podemos dar este capítulo por finalizado donde al menos hemos conseguido ampliar esto un poquito estas camas estas hospitalarias ya si no la gente va a empezar a dormir en el suelo ahora hay que reasignarlas perdón además para que no se confundan esta era de Penélope perfecto y esta era de Lumi esta de aquí era de Lumi genial pues eso nos ha dado tiempo por lo menos a ir cosechando un poquito ya tenemos algo de vegetales en la nevera desde luego una buena cantidad a setear toda esta reserva bien ya la tenemos bien seteada como Dios manda de hecho hemos empezado a fabricar algún arma ya que está bien es el rifle francotirador desde luego para este caso nos hubiese venido mucho mejor porque habíamos podido atacarles de bastante más lejos pero bueno no dio tiempo no hizo falta y por suerte nos libramos así que nada nos veremos en el siguiente capítulo que será dentro de poquito gracias por verlo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto